Por cierto, familiares de los 10 policías federales que desde hace tres años están presos por la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal del Altiplano, se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia, pidieron a los ministros que revisen los casos de estos policías, insisten en que no fueron cómplices en la fuga ni tenían facultad para activar el llamado Código Rojo para alertar sobre aquel escape, el del túnel, el escape de Almoloya. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.